¡Muy buenas cracks! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a RobertBt. Y hoy chicos, vamos a tener un videazo en el canal. Vamos a cambiar un poco la dinámica de OSM, en vez de traer solo tácticas, vamos a traer más contenido de OSM, ya que la verdad lo estamos petando muchísimo. Y la verdad, estamos ya casi en los 2.000 suscriptores, entonces vamos a traer más contenido, ya que sí que os gusta muchísimo. ¿Qué vamos a hacer hoy chicos? Y es una cosa que tenéis muchísimos problemas. Vamos a distinguir entre un delantero centro, de un segundo delantero o falso 9, de un centrocampista normal, a un ofensivo, a otro defensivo. Entonces vamos a distinguir entre esos. Y hoy chicos, vamos a empezar directamente con los delanteros. O sea, ¿cuál es delantero centro? ¿Cuál es falso 9? ¿Y para qué sirven? ¿Y cuál te sirve en cada alineación? O sea, ¿cuál puedes usar? ¿Cuál te va a rendir mejor? Así que vamos allá chicos, vamos allá. Pues fijaros chicos, nos vamos a entrar aquí en la cuenta de River, ya que es donde tengo más delanteros chicos. Tengo muchísimos, pero muchísimos delanteros. Y aquí en River pues seguimos invictos gracias a eso chicos, gracias a eso. Sabéis que las tácticas que más uso son las 4-3-3, o sea, tanto la A como la B, pero también uso muchas veces las 4-4-2, 4-5-1 y os va a servir muchísimo para aprender. Vamos allá chicos y os voy a explicar cuáles son las diferencias básicas entre un delantero centro puro y un delantero centro falso 9 que vas a recibir, que no es como un delantero centro 100%. Vamos a ver chicos, pues nos metemos directamente con el delantero centro puro. Un delantero centro puro sería por ejemplo Luis Suárez. ¿Por qué? Delantero centro puro, que os quede muy claro, que tiene que tener menos de 10 de defensa. En este caso Luis Suárez tiene 9. Este lo único que te va a hacer va a ser marcar goles, o sea, siempre que va a tener oportunidades va a marcar goles. No va a bajar a recibir, no te esperes que dé muchas asistencias, espérate a que solo marque goles. Por ejemplo, pues fíjate, tengo por aquí a este, fíjate, en 9 partidos, 7 goles, 0 asistencias. Entonces, ¿de qué se va a tratar este? De que solo va a meter goles, otra cosa no va a hacer. No te esperes a que baje a recibir, a que reparta jugos tipo Benzema. El tipo Benzema sería un ejemplo muy claro de falso 9, chicos. No es un delantero centro puro, pero por ejemplo, en este caso Luis Suárez, o este por ejemplo, que tiene también menos de 10 de defensa, chicos, o sea, menos de 10 de defensa. Fijaros aquí, solo se va a centrar en marcar goles. ¿Hasta ahí bien, chicos? Vale, ¿dónde os sirve este delantero? O sea, ¿en qué alineaciones os sirve este delantero centro puro? Pues, yo lo recomiendo básicamente, chicos, en la 4-3-3-A. Os va a funcionar increíblemente bien. Os va a funcionar perfectamente en la 4-3-3-A. Aquí se va a meter más o menos en la alineación. Fijaros que yo tengo aquí a Luis Suárez de delantero centro puro. Funciona increíblemente bien, al 100%. Te va a marcar muchos goles y ya lo he dicho, funciona muy bien, chicos. Funciona muy bien, os lo recomiendo muy bien. También os lo recomiendo en la 4-5-1. En alineaciones, vamos a ver, en la 4-4-2 también os lo recomiendo muchísimo. Pero ahí os recomiendo que tengáis uno de cada. O sea, si tenéis muy buenos medios centros ofensivos o extremos, en este caso, os recomiendo, pues bueno, que si queréis solo meter goles y queréis meter muchísimos goles, pues obviamente os recomiendo dos delanteros centros puros. Pero si queréis también tener uno que sea más pichichi que el otro, pues entonces os recomiendo que tengáis un falso 9 para que baje a recibir, para que le dé los pases a él, para que le ayude un poco a marcar más goles, como era en el caso de Benzema, el que le da los pases a Cristiano y Cristiano se hinchaba goles. O si no, chicos, pues poner dos falsos 9s tranquilamente, puede jugar con eso. Y la verdad que va a participar más todo el equipo. Hasta ahí bien, chicos, ese es el delantero centro puro. Luego nos vamos a meter, obviamente, en la lista de transferibles para ver qué delanteros centros más o menos recomiendo que fichéis. Y tal, esas cosas. Yo siempre recomiendo que fichéis delanteros. Y bueno, todos los jugadores entre 20 y 30 años, ya que son los que más rinden, me diréis, sí, pero Cristiano me rinde, sí, pero Messi me rinde. Son chetados por OSM. Entonces, esos tipos de jugadores como Benzema, Cristiano, Neymar, yo que sé, todo eso que superen los 30 años y que sean chetados, o sea, como tipo Cristiano, tipo Messi, qué más puede ser, o sea, no se me ocurra ahora Benzema, Luis Suárez, pues esos jugadores te van a servir al 100%. Tengan 35, 37 años, incluso Ibrahimovic marca muchísimos goles porque sirve, sirve, chicos, tranquilamente. Y en la defensa uno que os recomiendo muchísimo, Sergio Ramos, super chetado, aunque tenga 34 años, 33. Y en el medio centro, un medio centro super chetado, muy bueno, Modric. Pero aquí, chicos, estamos ya hablando de delanteros, nos estamos yendo al tema de defensas y de mediocampistas, entonces vamos directamente con el falso 9, vamos a distinguir el falso 9, chicos. Nos vamos a meter otra vez aquí en equipo y os voy a explicar el falso 9, chicos. Un falso 9, chicos, sería, a ver, a ver, a ver, por ejemplo, este. Este sería un falso 9 perfecto, fijaros que tiene en 18 partidos 19 goles y 3 asistencias. Tiene asistencias, chicos, tiene asistencias, eso significa que baja a recibir, baja a recibir bastante. ¿Cómo distinguir un falso 9? Pues un falso 9 tiene que tener entre 10 y 20 de defensa. Fijaros aquí que tiene, bueno, entre 10 y 19, mejor dicho. De 19, porque 20 ya no te vas a encontrar, 20 son ya los extremos y esas cosas. Pero aquí, chicos, por ejemplo, este de Santos Borré, tiene aquí 13 de defensa, os va a servir perfectamente como falso 9. ¿Qué va a hacer este? Va a bajar a recibir, a mover el juego, a jugar más en equipo y no se va a centrar solo en marcar goles. En este caso, pues fíjate que te marca goles y en este caso también, pues tiene muchas asistencias. También cabe decir que este delantero te sirve tanto en la 433A como en la 442B como en la 451. Te sirve en todos lados si tú piensas que un delantero debe jugar, por ejemplo, más en equipo. Si tú, por ejemplo, dices, oye, como yo muchas veces lo hago, yo recomiendo tener de los dos tipos y que probéis cual mejor os funciona. Yo recomiendo más que tengáis, yo a mí personalmente me ha ido muchísimo mejor con el delantero centro puro, hasta ahí bien. Pero también os puede funcionar muy bien este falso 9, chicos, porque funciona increíblemente bien. Ya sabéis, en la 433A, en la B, en la 442B, en la 451, funciona en todas las alineaciones de delantero, chicos. Y eso sí, no los pongáis de extremos, porque entonces, si os ponéis estos jugadores de extremos, que no están en su posición, obviamente no te van a rendir igual. No te esperes a que te rinden igual, te rinden aún 60-70% de su capacidad. Lo único que va a ser, va a ser cubrir el espacio y ya está, no va a ser otra cosa más. Así que chicos, falso 9, ya sabéis, entre 10 y 19 de defensa y delantero centro puro entre, bueno, 1 y 9. Pero es que uno no te vas a encontrar, siempre, como mucho que he encontrado, de 5. De 5 de defensa hasta 9, hasta ahí, perfecto. Ese sería el delantero centro puro. De ahí fichar en que vosotros queráis, y ya sabéis, uno solo se va a centrar en marcar goles, y este, por ejemplo, se va a centrar en marcar goles, en jugar en equipo, en dar asistencias. Muchas veces, este te puede fallar goles, o te puede fallar ocasiones que el otro te las mete. Ahí ya, chicos, depende de vosotros elegir entre uno y otro. Así que chicos, ahora vamos un poco a la lista de transferibles y a ver qué nos podemos encontrar. Vamos a ver, Cristiano Ronaldo no es, en este caso, en este juego, es extremo. Y fijaros que nos encontramos a Benzema. Benzema, 10 de defensa, falso 9, 100%, como en la realidad, chicos. Se va a centrar también en marcar goles, que está súper chetado, aunque tenga 32 años. Va a marcar goles, va a asistir, y sobre todo va a jugar muchísimo al equipo. Entonces, todos los del equipo van a jugar bien alrededor suyo, porque el tío os va a repartir juego. Entonces, os viene genial. Este falcao lo podemos incluir directamente, o sea, los de 10, vamos a incluirlos tranquilamente entre 5 y 10. Vamos a incluirlos en el delantero centro puro. ¿Por qué le han puesto 10 al falcao? Porque ya tiene 34 años y ya ha bajado un poco su posición, ya no está tan arriba. Y el Galatasaray juega muchísimas veces con 2 delanteros y entonces él, al no tener ya esa potencia física, pues ya baja un poco. Entonces le han puesto 10, que sirve a veces de falso 9 y sirve también de delantero centro puro. Pero este ya sería más delantero centro puro, porque no te va a rendir mucho. Vamos también, chicos, a otra cuenta. Vamos a otra cuenta, a ver dónde nos podemos encontrar más fichajes, porque aquí, por ejemplo, no tenemos mucho. Pues ya estamos aquí y aquí, chicos, por ejemplo, nos encontramos varios tipos de jugadores que yo se los recomiendo al 100%. Uno de mis delanteros favoritos y que lo uso muchísimo son Rashford, Gabriel, Jesús y sobre todo si encontráis a Lautaro Martínez, son los mejores delanteros centros del juego, puros. Por ejemplo, Rashford, fijaros aquí, lo que pasa es que a Rashford lo fiché hace poco, entonces seguramente alguien lo tenía. Yo solo llevo 3 o 4 partidos con él y me rinde a la perfección, chicos. Tiene 6 de defensa y es un delantero centro puro. También, chicos, fijaros que estamos aquí en la lista transferible. Nos encontramos este Harry Kane, que bueno, que pide una barbaridad por él y todas esas cosas. Tiene, por ejemplo, 15 de defensa. Este ya sería un delantero centro, bueno, sería un falso 9 más que un delantero centro. Sabemos ya que no tiene la velocidad tope, no tiene muy buena velocidad. Entonces, como ese falso 9, ese cazador del área que entra y reparte juego, es tipo Benzema y es muy parecido a Benzema. O sea, es falso 9, chicos. No es un delantero centro puro al 100%, no lo es. Por ejemplo, el que sí sería, fijaros, tenemos aquí a Cavani, que es otro cazador del área, chicos, como se llaman. Falso 9 también, en este caso. Eso les ha bajado un poco la posición, ya que, por ejemplo, Harry Kane, pues, le han puesto así en el juego. A Edison Cavani también, aunque yo creo que es más un delantero centro puro. Pero, en este caso, le han puesto como falso 9. Cavani, ¿sirve o no sirve? Hay indigas que sirve y otras no sirve. Otras no sirve directamente. Tiene 33 años. Ten en cuenta que no te va a crecer mucho. Pero si es para un equipo pequeño, un equipo mediano, yo creo que sí lo tienes que tener en tu equipo, porque es muy bueno y, además, lo puedes encontrar muy barato, como en este caso. Lukaku, chicos. Lukaku tiene 12. 12. ¿Por qué? Lukaku, en el Inter de Milan, chicos, recordemos que tiene a Lautaro Martínez, que ese es el delantero centro puro. Y luego tiene a Lukaku, que juega un poco más retrasado para romper la defensa, para tratar. Y luego los pases se los da a Lautaro Martínez o incluso él mete goles. Falso 9, 100%. Y tenemos, por último, por aquí, al Pipita Higuaín. 15 de defensa, falso 9 también. Últimamente están saliendo muchos falso 9, ya que todos los delanteros se están retrasando en su posición. Y los delanteros más jóvenes, tipo Gabriel Jesús, tipo Rashford, tipo tal, son, por ejemplo, más delanteros de área directamente. ¿Qué es lo que pasa con estos delanteros? Muchos van a salir. Yo creo que en el siguiente año van a salir muchísimos jugadores con las stats de falso 9, porque son más completos. A mi parecer son más completos, tipo Benzema y se está poniendo mucho de moda eso. Entonces creo que va a parecer mucho más completo, pero yo os sigo recomendando que si encontráis un delantero centro puro entre 5 y 9 de defensa, lo fijéis al 100% porque te va a rendir increíblemente bien en casi todas las alineaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos, espero que os haya gustado muchísimo esta diferencia que hemos hecho, este nuevo contenido que hemos hecho de OSM de diferenciar jugadores en distintas posiciones, ya que muchas veces no sabes para qué sirven o qué rendimiento te van a dar. Y bueno, este ha sido el vídeo de delanteros centros puros y falso 9 chicos, ya sabéis cuál recomiendo más, cuál no, si habéis visto el vídeo. Y ya sabéis chicos, si os gusta muchísimo, sabéis dejar vuestro like y nos vemos en la próxima. Y ya sabéis, apoyar muchísimo este vídeo de likes para traeros los centrocampistas. Chao. Chao.